Armar rampas 2 Este avión dispone de conexión Wi-Fi y datos. Si usted desea conectarse, podrá desactivar el modo avión y activar la transferencia de datos únicamente cuando la tripulación lo indique. Si la señal luminosa se atiende, deberá apagar todos sus dispositivos electrónicos. Este avión tiene conexión Wi-Fi y datos. Si deseas conectar, disfraiga el modo de flight space y turn on the built-in communication, solo cuando la crew advises a hacer eso. Si la señal luminosa se atiende, disfraiga todos sus dispositivos electrónicos. Para información complementaria, les rogamos vean detenidamente las instrucciones de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos. Para más información, por favor lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad situadas en el pocket en frente de ti. La tripulación de Iberia está preparada para actuar en todo lo relacionado con la seguridad del vuelo. Por favor, ir así ante sus instrucciones. A continuación, y siguiendo las normas internacionales de aviación civil, les informamos de las normas de seguridad de este avión. Iberia crew has been trained to help you in anything related to safety. Please follow their instructions. In accordance with international civil aviation regulations, we are going to inform you of the safety procedures aboard this aircraft. All your hand luggage must be stored under the seat in front of you, or in the overhead compartments. Please leave the aisles and emergency exits free of your personal items. En el despegue y aterrizaje, mantenga el respaldo de su asiento en posición vertical y su cabeza plegada. During take-offs and landings, keep your seat in an upright position and your table folded up. Cada asiento dispone de un cinturón de seguridad que se abroche insertando la trabilla en su enganche correspondiente. Each seat is equipped with a safety belt. This is fastened by inserting the flat metal end case into the slot in the class. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Como medida de precaución adicional, nuestra recomendación es que permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo. As an additional precautionary measure, we recommend that you keep your safety belt fastened throughout the flight. Observen que hay ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. Cada una de estas salidas dispone de una rampa balsa de evacuación. Además, hay una salida de emergencia sobre cada ala. Estas salidas de emergencia disponen de rampa de evacuación. Todas ellas están señalizadas con la palabra salida. Please note that there are eight exit doors, four on each side of the plane. Each exit is equipped with an evacuation ramp raft. There is also an emergency exit situated over each wing. These emergency exits have an evacuation ramp. All are clearly marked with the word exit. En el suelo, en los pasillos, existe una guía luminosa que se ilumine en caso de emergencia, marcando las vías de evacuación. The floor of the aisle is equipped with lights that will illuminate in case of an emergency, indicating the exit routes. Los chalecos salvavidas se encuentran en un alojamiento situado debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que sea necesario su uso. Life jackets are located under your seats, but they should not be removed unless it becomes necessary. Para extraerlo, tire de la cinta roja que sobresale hacia delante, debajo del asiento. To remove it, pull on the red strip, picking out at the front from under your seat. Cada chaleco va alojado en una bolsa. Para abrir la bolsa, rompala tirando fuertemente según se indica en la misma. Una vez abierta, extraiga el chaleco y extiéndalo. Each life jacket is inside a bag. To open the bag, you should break it by pulling strongly as indicated. Once the bag is opened, pull it out and unfold the life jacket. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura, se pasa la cinta de atado por detrás de la cintura, y se engancha la fijación de la hebilla de un extremo a otro, tirando para ajustarlo. Slip the jacket over your head, pass the strap around your waist, and fasten the clasp, then tighten by pulling the tape. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. Life jackets should never be inflated inside the aircraft. Para inflarlo, tire fuertemente del tirador rojo de plástico delante. En caso de que el sistema no funcione, puede inflarlo soplando por el tubo. To inflate it, pull on the red plastic tag at the front. If this system does not work, you can also inflate it by blowing into the mouth tube. Recuerde, por favor, nunca debe inflarse dentro del avión. Remember, the life jacket should never be inflated inside the aircraft. En caso de despresuridación de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos, que contiene las máscaras de oxígeno. In case of cabin decompression, the compartments situated above your seat containing oxygen masks will open automatically. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca, y respiren normalmente. If this happens, pull the mask down and place it over your mouth and nose. Adjust the elastic band around your head and breathe normally. También le recordamos que no está permitido fumar en este avión, y hacerlo en los lavados puede poner en grave de libro la seguridad del muerto. We remind you that smoking is not permitted on this plane, and doing so in the lavatories might put the safety of the flight at risk. Just Soon. Just Hop Just Hop Señoras y señores, recordamos que los teléfonos móviles deben estar desconectados o en modo avión Gracias Gracias A la llena del aeropuerto de Madrid, apertura de puertas, muchas gracias Señoras y señores, recordamos que los teléfonos móviles deben estar en en modo avión hasta que sea determinada en Madrid, gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video